Muy buenas moteros y moteras que me seguís desde mi canal de YouTube. Soy Zoceta y en este vídeo voy a enseñaros cómo subir la moto al caballete vosotros mismos. Bueno, como ya sabéis, hay dos tipos de caballete. El que se sube durante la utilización de diábolos o este que se coge directamente a la horquilla. Los que se cogen a la horquilla son un poco más complicados de entrar porque tienes que pasar el hueco para los diábolos, etc. Pero bueno, vamos a intentarlo. En la teoría es muy fácil ya que una persona sola simplemente tiene que poner lo que es la moto así derecha. Y las que tenga amarillat bien recto para que no haga ningún extraño a la hora de subirlo. Dejamos la pata de cabra puesta para luego poderla bajar. Y ya aguantamos así del colín. La aguantamos así que esté recta. Introducimos así. Esto se me queda mal. Miramos que las pastillas estén bien. Entramos un poco. Corrobaramos que esté bien en el sitio. Ya dejamos de hacer un poco de fuerza con esta mano. Ya vemos que se aguanta directamente con el caballete. Y apretamos. Mirando siempre que haya quedado bien. Como podéis ver, es muy sencillo. ¿De acuerdo? Ahora ya... Mira, ya que estamos, vamos a proceder al engrase de la cadena. Así el engrase de la cadena es súper fácil. Voy a decir un truquillo. Que es cortar así un poco una botella. Y así no manchamos nada. ¿Vale? Para engrasarla, pues por ejemplo, podemos encender la moto. Aquí te he quitado la cadena de cabra. Aquí te he quitado la cadena. Y la paramos. Y damos la marcha. Yo siempre soy partidario de darle unas vueltas también hacia atrás en el otro sentido para que lo que es la grasa se mueva bien. Es probable que a algunos no os haga ninguna gracia poner la grasa de mientras la moto está en marcha en primera. Si es así, pues con una mano engrasáis y con la otra dais vueltas de mientras engrasáis. Ya sea en un sentido o en el otro. Siempre recomiendo poner la grasa desde dentro. Ya que de esta forma se distribuye mucho mejor por los retenes. Y además no sale demasiado despedida hacia afuera. Si la echamos por aquí, la misma inercia al girar nos la echará para afuera y nos asustará todo lo que es la llanta y el neumático. Uno de los descubrimientos que he hecho últimamente es esta grasa. La verdad es que va fenomenal. Es esta de teflón. Y bueno, al principio es líquida, pero enseguida coge un poco de espesor y la verdad es que sale muy poca desprendida hacia afuera. Se queda bastante pegada y va muy bien, la verdad. Bueno, una vez tenemos ya la cadena bien engrasada y queremos quitar el caballete, es la más de sencillo. Lo primero de todo, poner la pata de cabra. Después, con una mano aguantamos el colín y con la otra vamos subiendo el caballete. Siempre poco a poco. Hasta el momento que notemos que la moto está en el suelo. Una vez la moto está en el suelo, aguantamos con esta mano. Siempre intentando que la moto, si ha de vencer hacia algún lado, venza hacia la pata de cabra. Quitamos el caballete. Los ponemos un poco al lado. Pum, pum, pum. Y la dejamos reposar sobre la pata de cabra. Es algo bastante sencillo y que, bueno, con un poco de práctica, sale suelo. Bueno, espero que este pequeño manual de cómo poner y quitar el caballete uno mismo sea de ayuda. Y de esta forma, pues no tengáis que molestar cada vez, ya sea al padre, a la madre, a la novia, a los amigos. Y podéis hacer uno mismo el mantenimiento de la moto. Bueno, chicos, si os ha gustado, dadle me gusta. Si queréis enteraros de los próximos vídeos cada vez que los suba, suscribiros a mi canal. Y nada, que vaya bien el fin de semana. Nos vemos, chicos. Gas. Gas.